Hoy me tocó el corazón y mi ser Shalom, Shalom Hoy que feliz me sentí pues llego Shalom, Shalom A mi corazón, a todo mi ser A mi corazón, a todo mi ser Shalom Paz Shalom Paz Hoy me tocó conciliar y gritar Shalom, Shalom Hoy dos culturas se oponen y tú Shalom, Shalom Reconcílalos, que confían en ti Muy distintos son, mas no para ti Shalom O Madre Y Y Y ¡Gracias!